DJ Morty Ya trabajé todo el año y junté mis sentaditos Ya me quiero ir a mi rancho a visitar a mis viejitos Ya me dieron vacaciones y ya más noche me arrancó Mañana tenemos fiesta y ya me están esperando Voy cruzando la frontera de mi México querido Qué gusto me da el mirar que van de viaje mis paisanos La hora se está acercando para llegar a mi rancho A danse que llevo prisa de mirar a mi familia Emocion cuando llego y la cocina se mira encendida Mi mamá ya tiene el amorso listo y un caldo de gallina Mi papá muy temprano se levantó y anda partiendo lena Pura felicidad hay en esta casa junto a mi familia Ah, pero qué bonitos recuerdos de mi rancho querido Jumadre Ayer que me voy de barra con mi compadre Llegué hoy en la mañana un poquito tarde Agarramos la parraba y el vacilón Pero llegando a la casa que me miró un chupetón ¿Dónde cree que lo traía, compadre? En una mano No, no, no En una oreja Que no hay que no En una ceja No, no, no En la mejilla Que no hay que no Traía el santo chupetón en el pescueso Y con cuidado con esos chupetones, mi compadre Ha sido más claro Cuando llega a la puerta de mi casita Se acerca para recibirme la más chiquita Que la agarro y que le doy un pellizquito Y que se arranca llorando bien bonito Pues que le hiciste a la niña corazón Le pegué porque ya me hizo un chupetón Pues que bueno porque ahorita vas a ver El tremendo chupetón que me hizo a mí ¿Dónde cree que lo traía, compadre? En una mano No, no, no En una oreja No hay que no En una ceja No, no, no En la mejilla Que no hay que no Traía el santo chupetón en la cadera Y cuídense a todos los músicos Y a todos los que andan en el baile ¡Venganse con la cena, mija! ¡Hasta ahí! Yo soy una burra que es muy orejona Que tiene la rienda y es muy amazona Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Que cuando sea marcha sacó mi pistola Y si no camina le pico la cola Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Y en las dos orejas tiene garrapatas Y tiene juanetas en las cuatro patas Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Yo tengo una burra que es muy orejona Que tiene la rienda y es muy amazona Y a veces rebuzna igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Le faltaron los estribos mi actor A la burrita ¡Órale! Que cuando sea marcha sacó mi pistola Y si no camina le pico la cola Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú A mi chata le gusta bailar Sangoloteadito, compadre Sangoloteadito, compadre Sangoloteadito Por eso siempre trae mojado y sudado Su vestidito, compadre Su vestidito Me gusta bailar y pegao Al ritmo de la tambor Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Me gusta bailar y pegao Al ritmo de la tambor Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora D-D-D-D-D-D-D-J-R-K-E-M Hasta San Antonio, Texas Ahí le va mi DJ Vigo Que andamos bien pa'l que Para todos los callejeros Mi chui Cada vez que la llevo a bailar Me rosa y me raspa, compadre Me rosa y me raspa, compadre Mis botines nuevos No, compadre No bailas con ella, compadre No a mi torrelemos, compadre No a mi torrelemos Me gusta bailar y pegao Al ritmo de la tambor Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Me gusta bailar y pegao Al ritmo de la tambor Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora DJ Morty El original El original Con la camisa pegada Llegué hasta la casa la noche de ayer Iba nombrando a mi esposa Pa' no confundirla con otra mujer Estaba cruzando la sala Cuando el mero diálogo se me apareció Era mi viejo en persona Que hasta los gallitos se me apaciguó ¿Y de qué es esa mancha? Me dijo La mancha es de cerveza La cerveza no es roja Me dijo De refresco, de fresa ¿Qué refresco tomaste? Me dijo De verdad te interesa Me interesa bastante Me dijo Lo traeramos después Y Zapatea y el Ebonito, compadre Puro Zacatecas, compadre Ese es el original Tanto relajo por nada Por una manchita de lápiz labial ¿Qué tal si de mi pañuelo la hubiera pasado? De veras muy mal Ya me lo dijo Juan Pablo Tu nombre casado siempre ha de perder Ya no puedo no hacer nada Porque luego, luego aquí está tu mujer ¿Y de qué es esa mancha? Me dijo La mancha es de cerveza La cerveza no es roja Me dijo Que refresco, de fresa Que refresco tomaste Me dijo De verdad te interesa Me interesa bastante Me dijo Lo traeramos después Y con esto nos vamos A Las Vegas, Nevada Primo Un fin de semana me fui yo a bailar Y a una muchacha me fui yo a encontrar La más bonita de todo lugar Y ya bailando Le dije Oiga ¿Cómo se llama? Oiga Qué bonito nombre tiene Dígame Estudia Trabaja ¿Dónde y cuándo Y de dónde viene? Yo soy de Chihuahua Oiga Qué bonita esa sonrisa No creo que no tenga novio Como Pero si es tan bonita Y así zapatean eso Pero al norte, mija ¡Chao! Un fin de semana me fui yo a bailar Y a una muchacha me fui yo a encontrar La más bonita de todo lugar Y ya bailando Le dije Oiga Pero qué bonito baila Me gusta cómo se mueve Qué bonito baila Oiga Qué bonito cuerpo tiene Con todo respeto Oiga Espero no se moleste Quisiera darle un besito Dependido en el cachete En el original Buenas noches mis amigos Les traigo una historia cierta Esto le pasó al troquero Que le dio raíz a una muerta Ayer tarde me encontré A una chica dos cuarenta Y le dije que si cuando La llevaba a dar la vuelta Yo le dije cuando quiera Ella me dijo mañana A las ocho de la noche Va por mí allá con mi hermana Y me dio un besito Y se dio la vuelta Y desde ese día La traigo muerta 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 D.J. Martin No soy guapo No soy feo Sino todo lo contrario Soy suertudo en los amores Sobre todo allá en mi barrio Ayer tarde me encontré A una chica dos cuarenta Y le dije que si cuando La llevaba a dar la vuelta Yo le dije cuando quiera Ella me dijo mañana A las ocho de la noche Vas por mí allá con mi hermana Y me dio un besito Y se dio la vuelta Y desde ese día La traigo muerta La traigo muerta La traigo muerta La traigo muerta Es una chica dos cuarenta Dos cuarenta Dos cuarenta Once a noventa Sesenta a noventa Y me dio un besito Y se dio la vuelta Y desde ese día La traigo muerta La traigo muerta La traigo muerta La traigo muerta Es una chica dos cuarenta Dos cuarenta Dos cuarenta O sea noventa Sesenta a noventa Morena en tu cabalí J.J. Morty A mí nadie me lo ha dado Mi dinero me costó Tuve lugar de haberlo agarrado Yo lo agarré por andar vacilando Tuve lugar de haberlo agarrado Yo lo agarré por andar vacilando Tuve lugar de haberlo agarrado Yo lo agarré por andar vacilando Tuve lugar de haberlo agarrado Yo lo agarré por andar vacilando Yo lo agarré por andar vacilando Tuve lugar de haberlo agarrado Tuve lugar de haberlo agarrado Yo lo agarré por andar vacilando Andaba yo transitando Al fondo de la barranca De todita la perrada La mejor era la blanca Tuve lugar de haberlo agarrado Yo lo agarré por andar vacilando Tuve lugar de haberlo agarrado No lo agarré por andar vacilando Y así le bailan el rancho Pero el Rancho Music, mi Luisillo Con la salta norteña